Y seguimos con más información y hoy ya inicia el cronograma de las fiestas julianas y qué mejor que con un desfile histórico, ya que Guayaquil se viste de novia pues en esta gala se podrán observar diferentes trajes simbólicos Nelly Aguiar nos da un pequeño adelanto, veamos Mediante una rueda de prensa la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Guayaquil dio a conocer lo que será el evento Guayaquil se viste de novia una pasarela histórica que mostrará los más distinguidos trajes Esto nace de una propuesta diferente, queríamos que Guayaquil se viste de novia estábamos en el mes de las novias y queríamos realmente expresar a través del atuendo la creatividad fusionada con novias, con historia, con arte, con belleza lo que ustedes pudieron observar, esa era la función y decirle a la ciudadanía que si vemos nuestra historia no sabemos hacia dónde vamos a ir sabemos que venimos de una historia rica rica en accesorios, en telas, en colores, en periodos esa fue el mix, esa fue la función que quisimos hacer Estamos de hace dos meses desde el dibujo porque todo empieza con un dibujo, hemos conversado con el arquitecto ellos dicen si, las flores son de la época, las piedras son de la época, la tela es de la época todo ha sido un ir y venir para poder lograr lo que ustedes están viendo Una preparación que cuenta con dos meses de antelación desde la tela, piedrería y demás accesorios Este desfile servirá para acercarse a la historia, culturas y raíces de nuestra ciudad No creo que exista un traje más complicado de hacer que un traje novia entonces era la acumulación de información recogida a través de estos nueve años había que ver de qué manera podía servir para influenciar el traje más difícil de hacer que existe que es el traje de novia Desde piezas prehispánicas que se encuentran en todos los museos del país recogiendo aquellas piezas que contienen incisos que denuncian la existencia de traje en las figuras femeninas pasando por grabados antiguos de los cuales tenemos, a Dios gracias, una enorme colección en donde se pudieron rescatar cómo se vestían las damas y caballeros a través de las pasarelas históricas que se han dado en los ocho años anteriores La intención era ver de qué manera podíamos nosotros crear algo en base a la historia del traje que la ciudad tiene y eso es lo que se hizo finalmente en base a todo este bagaje de información que tenemos con respecto a cómo vestía nuestra gente cómo vestían las damas de las diferentes épocas de nuestra historia pudimos rescatar elementos de cada una de esas etapas para implementarlos en un diseño para cada una de estas etapas El evento se realizará el primero de julio en el Parque Seminario a las seis y media de la tarde donde los presentes, además de observar los trajes podrán conocer la historia de cómo vestían en la antigüedad